Tú me miras sin hablar y has quedado sin preguntas Te cansaste de soñar Todo lo que dí te lo arranqué Enredándote en mentiras Una herida te causé Mi promesa se quebró Y hoy a un paso del abismo Pido una oportunidad No fue mi intención hacerte mal Si aún te queda algún abrazo No me dictes el final Devuélveme tu corazón por esta vez Agúrame en tu risa que hasta el cielo Tiene ganas de llorar Voy a pagar por cada lágrima Si me puedes perdonar Te propongo continuar Caminar hacia el mañana Y salvarte del dolor Móstrate la verdad que te negué Entregarte mi destino Comenzarte de mi amor Devuélveme tu corazón por esta vez Agúrame en tu risa que hace el cielo Tiene ganas de llorar Voy a pagar por cada lágrima Si me puedes perdonar Si tú puedes perdonarme Si tú puedes perdonarme Si tú puedes perdonarme Soy un hombre arrepentido Solo vivo para amarte Dame tu perdón Devuélveme tu corazón por esta vez Agúrame en tu risa que hasta el cielo Tiene ganas de llorar Perdona Perdóname 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 Perdóname